Y que es lo queridos topoños estamos en un nuevo video de The End of Zelda, el Wing Waker HD Ya podemos continuar con el Wing Waker HD, ya vi cual era el error que yo tenía O no sé si lo tiene el juego o... O que onda Estamos en Lysla y Nitya por una razón Y es que me vine a explorar como... ¿Qué pasó? Me vine a explorar como que... Ay perdón, sonó algo en la computadora Y dije, a ver que pues igual ya hago una misión secundaria Tal vez se me... pues se desbloquea esta cosa Pero, algo que no había notado es la barrita verde que está ahí, la de la hoja La de esta hojita Entonces vi al del catalejo y me acordé Ay me dijeron que fuera con el del catalejo Y no tenía esta cosa y digo, ¿y si es eso? Y me puse a recolectar esencia Y efectivamente ya aparece la opción de cambiar la flecha O sea es nada más ese pedazo de esencia verde No sé, bueno no me acuerdo si me lo dijeron O fue error del juego que lo hicieron así Yo que voy a saber Pero bueno es el... Bueno no es error, el descuido yo diría Pero bueno ya podemos continuar con... Con lo que es la aventura de Super Link Que estamos, creo que es el capítulo número 23, 24, no me acuerdo Y vamos a darle, bueno voy a regresar a... A la isla donde estábamos, bueno donde tenemos que ir a... A derretirla creo que es O a congelarla, no me acuerdo Pero bueno ahorita nos vemos Y listo, ya estamos acá No me acuerdo que tenía que hacer Bueno me acuerdo que íbamos a atacar Pero no me acuerdo para qué Es la de hielo La tiras, no sé dónde Ahí No Voy a volcar Ahí está Ahí está Ok, aquí ya podemos santear Y luego Ah bueno hay un límite de tiempo también Ahí pueden ver un relojillo No sé por dónde se interesa Apájate Yo soy un poco enfermo de la grega Entonces si Si le muteo el micrófono es por razones de De tosido A ver Se entra ¿Dónde hay cofre? Ok, subimos por acá No hay nada Ok, es como un mini laberinto, ¿no? Sí ¿Y por aquí o por acá? Súbete ¿Y por aquí o por acá? Yo creo que por acá Ah no, fui engañado Vente para acá Ah de verdad Hacemos dos botellas Súbete las leo Espérate Cabrón De verdad Hacemos la pluma de ese cuate Y no ha salido a entregar al ¿Dónde era por acá? A ver, bájate Ah no, se saltó Ah no, se podía llegar Ah Súbete Digo, pégate Estaba puliendo el otro botón Ok, tres minutos con treinta segundos La otra La otra isla que Que era la del hielo Me tardé Bueno, me quedan dos minutos Y no la hice Ay, ay, güey No te caigas No te caigas Ay, nos tenemos que meter Al volcán Este pirata Casi matino Ok, nos vamos acá Y no Creo que hay un objeto ¿No? Ok, toma El otro cabrón Supongo que va a venir Toma No me quiero quemar la cola A ver Vamos Bueno, al menos Más fácil que la del hielo Creo que sí está Sí, sí Espérate Ahí está Sí teníamos que derrotar Bueno, al menos A las lombrices Sí teníamos que derrotarlas Bueno, ya nada más Bueno, maté a las dos lombrices Y ya Listo Entonces no No era tan complicado Nada más que me complico la vida Has venido a los lombrices De fuerza Lo dan a tus brazos Una enorme fortaleza Para levantar a un objeto Primera Ok ¿Y qué? ¿O qué? ¿Qué? Oh, y ahora sí Ja, ja, ja Oh, y se puede romper Oh A ver Ah, no se cae Bueno, ese estuvo más fácil Que el otro Bueno, ya vi que se gasta esencia Se ve mi barrita verde Ya se Ya se bajó Pero es que por El arco gasta esencia Cada vez que usas una flecha Y no me había dado cuenta De eso tampoco Ahora Ahora sí podemos ir A la isla que Bueno, a la isla Donde está el ¿Es ir así? Es ir así Ah, esta isla A recoger El otro pedazo De la canción que nos falta Pero bueno Ahorita voy a hacer Otro corte Y nos vemos Ok, ya hemos llegado Y si efectivamente Hay una piedra ahí Bájate Ya recolecí dos botellas A ver esa A ver, ¿qué dicen? Señor algo que habla Link perdió Las metas de la cara Ja, ja, ja Oh La espada maestra Ok Si podemos ver las imágenes Bueno, es que las tengo que poner En mí A ver si Como que no ¿Ahora? ¿Vamos? Ok, de repente Me empiezan a dar rupias ¡Órale! ¿No vas pegando? Oh Aquí no hay pala ¿O sí? No, yo creo que sí hay pala Me dijeron una vez Que tengo que conseguir Una bojita para Este, cavar A ver, ¿te rasbalas? ¿Por qué yo así? Mira que me está atacando Oh, ya, ya, ya Deja de parar el tiempo Vente para acá Quitamos la roca Y ahora sí Vamos a ver que De modo que nos den En el otro pedazo De la canción, ¿no? Ok Era Con este Era arriba Era para allá Ok Listo Has aprendido la melodía Del espíritu de la tierra ¿Lo? Ah, sí Sigue el monillo Ese que se parece al Link Ah, no Ese no se parece al Link Ah, un Zoran Sí es un Zoran, ¿no? Creo que sí Héroe elegido Por la espada maestra Mi nombre es Lartis Zoran se vea De la ra... Ah, sí Es un Zoran Y es En el tiempo de inmemorial Es el tiempo de la tierra Para otorgar la espada Su poder Desgraciadamente La espada maestra Ha perdido su poder Por obra de Ganondorf Después de caer derrotado Por el aire del tiempo Ganondorf Logró romper el sello Que le impusieron los dioses Y volvió a Hyrule Rojo de la furia ¿No sería de furia? Ok Atacó de este templo Y me quitó la vida Para anular el poder De mis oraciones Otorgado por la espada ¿La mató? Qué culero Para que el arma Recupera el brillo Que repela el mal Es necesario que alguien Me reemplace Y continúo orando A los dioses En este templo No me voy a quedar acá Debes encontrar Aquel que tiene En mi linaje Y posee ese Instrumento sagrado Ay, no, frío ¿No lo voy a encontrar? Pasa el tiempo Y las generaciones Se renuevan Pero el poder De la sangre De la gente No ha de ser olvidado Ok La melodía Que hemos interpretado Recordará a esa persona En nuestra música Y conocerá a su despertar Como sabio Esa puerta Solo se abrirá Cuando el sabio Toque la melodía ¿No puedo ser yo? Que los dioses Te sean propicios Y me voy a encontrar A la pinche Este Arpa No ¿Por qué no me dices Más complicaciones A ver Ay, ok Me manda Puro mandado O sea, vete para acá Luego vete para allá Consigue esto Consigue el otro Espérense ¿No sale Desde la taura O algo así? A ver, botella Botella, botella Selfie Ok Bragón ¿Cómo? Me lo temía el sabio Que había en la guerra Ajá El instrumento musical Grabado En el monolito Que guarda la entrada En el templo Es la pisa Para encontrar A quien será El nuevo sabio El instrumento musical ¿Sabes quién podrá ser? Es que no me acuerdo Uno que había tocado El arpa ¿O sí? Bueno, con eso Que no tengo buena memoria Se me va Es que es un arpa Y son encuentros Del arpa Ay Chin Ok, supongo que tengo que ir a Pues a la isla taura O no sé Allá donde hay mucha gente No, pero no estoy cerca A ver Mapas No, estoy cerca de la isla Lintia Ok Vamos a A recoger otra Pisa de la trifuerza A ver Respiento para Para allá Bueno Empieza la trifuerza Vamos a recoger No sé qué hay ahí Si hay una pisa de corazón Bueno, según yo Hay una pisa de la trifuerza Por el Por el mapa este Que me dieron Lo cachón ¿Dónde está? Mapa de tingle Mapa impresionante Según esto Hay una pisa De la trifuerza aquí Ah, no, sí Ya me acordé Y el Del catalejo Mijo Que habrá eso De tri Quién sabe qué Debo de guardar silencio Quién sabe qué El chiste es que ahí está El ¿Vieron? El chiste es que ahí está Yo supongo que la trifuerza Levantando esa piedra Así que de una vez Estamos aprovechando aquí Si no Es otra vez volver Y volverte a ir Y no Mejor ahorita Con tanto corte Ya no sé Ni cuánto tiempo Llevo Según la grabación Lleva 32 minutos Pero En video salen Muchos menos Bueno, por eso del viaje Deberían poder Algo más rápido Un barco Con motores Algo así Superlocuchón Con turbinas Todas Todas locuchonas Pero no Una vela ¿No? Y es lenta Aparte Es lento El barco Con la vela Debería ser Más rápido ¿Qué es eso de ahí? Ah, es el Ah, ¿cómo se llama Terry? Ok ¿Por qué no hay musiquita? ¿Por qué no hay musiquita? Si para no dar tanta vuelta Tenemos que bajarnos acá Mate Haga mucha botella ¿Ya se dieron cuenta? Pues voy a visitar A toda la gente De Lesslie Y a ver A ver ¿Qué onda? Ok, ahí está Recargamos esencia Porque tenemos que ahorita Volar Pero si no tenemos esencia Vamos a valer Tiene una bolsita Que pueda agarrar Más rupias Ahí está Oh, aquí hay otro Semolito de la trifuerza A ver Posiblemente Acá haya alguien Si no me acuerdo De haber visto a alguien Con el arpa Todo lo que Lo que he jugado Ahora tú Ah, eres tú O sea, voy a pensar Que era un monstruo También pasa Con las extrañas Ya no puede dormir Ah, fue antes de cayer El puente Arriba en las ruinas De la fuente Del bosque De las hadas Apareció una mujer enorme Que pareció Nadie se metió En una roca Como si fuera el aire No te miento A ver, otra vez Ah, ya no me lo va a decir Otra vez Ah, que tal hago Ok, este tampoco Tiene un arpa No, en la isla Tauro nada más Está el que está bailando Es que no No hay ninguna Con un arpa Uno de los que he visto Ah, Colami Colami Sí, es cierto Él tiene un arpa Sí, sí, sí Ya me acordé Ahorita vamos a ir Con el Colami Sí, 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 sí Ya capicheo Ya me acordé Que él estaba con ¿Es era un arpa? No, él tenía No, no era Colami Sí Bueno, no sé No, no, no Ya, ya dudé No, él tenía el orde Pero qué tal si Colami Sí es Aquí hay que salir El catalejo Pues desde acá Nos hacemos caventar Si ahí viene Ahí una piedra Bueno, es que ya vino Una vez a A ver si podía cumplir Una misión secundaria Pero Al parecer no es secundaria ¡Ay, un cerdote! Ya casi, ya casi Llega, llega, llega Creo que Ahí está Me da la esencia Muy bien Quítate Vamos a tirarnos acá A ver qué hay Bueno, le ponen escaleras O algo así Ok, aquí no hay nada Un cofre Carrón Ah, ya da Ok, creo que voy a tener Que combatir a alguien Leer Cripto de los monstruos Allí abajo en lo más profundo Duerme el fragmento dorado Que le ranela Oh, creo que También es la isla del Bueno, donde estaba el hielo Que la fundí Muéanse, muéanse Muéanse Qué rato tan básico, ¿no? Cualquiera puede entrar acá Tendría que congelar eso Ok, no lo tengo que congelar Ah, nada más era Matar a ese Oh, son más niveles Ok, vamos para allá Ok, esos monstruos Tampoco es un problema Fácil Vamos a otro nivel ¿Cómo le dan ganas A alguien de aventarse Así nada más? Oh, tipos de sombrilla ¿Dónde estás? Supongo que debería Moerse más rápido Un espadazo O algo así, ¿no? Bueno, ya se mueve Más rápido, pero Creo que te voy a necesitar Un poquito más a morir ¿Podría llevar un paraguas? A ver ¡Ay, sí me lo pude llevar! Ja, ja, ja Ay, me lo quitaron Ok, esas cositas rojas No hay problema ¿Ya qué pasa? No hablo Ah, era para esquivar Ok, ok, ok Pensé que me estaban hablando Por la llavecita esa mágica Muerte Vamos Pues ahorita está fácil No me lo sé Tengo que ver lo que va a venir después Ok, esa cosa la tengo que pegar Ok, ahí está Uno menos Muerte Dos menos ¿Cuántos son? Ok, son cuatro Acá Listo Otro más Ahí está Ahí está Yo tengo que grabar Hecho fumitorio Yo creo que me estoy acordando Que me quedé dormido otra vez No he dormido en las noches Estaba estudiando Para Exámenes malvados Para que hay una combinadera Ok Listo ¿Yo no? Ah Jajaja Esperás por no tomar 50 Malito Vaya me dieron ganas de toser Ok Son de fuego Ok, eso ya murieron Le deberían poner un reto como más interesante De la musiquita más Más lo que yo Está como que Muy aguado esto Vamos a saltar este ¿No? Ahí está Ya, ¿no? Ya está Tardando mucho No También A ver ¡Ay! Sí me pegó Hijo de tu madre Aquí otra Otra sala lista Pero las otras no tenían estas antorchitas ¿Eh? ¿O sí? No, no las tenían No Cerditos No Creo que voy a sacar también armaduras Ya está Está muy rápido esto Deberían poner nada más una sala Y que como que fueran saliendo los malos Y ya Evitamos el cambiadero de sala Y la pérdida de tiempo ¿Eh? ¿Eh? Oh, tesoros Muy bien No, yo no puedo llevar más copias Más rupia Chino Ojalá tuve una bolsa más grande Ok, pues vamos a tirarnos otra vez ¿Qué plantitas? No, esto no se termina ¿Eso es como las mato? Oh, ya me acordé Ya me acordé Vete Muere Muere También Vete 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 Eso sí, poquito a poquito ¿El otro? ¿Eso es como los malos que enfrento? No Vamos No me acuerdo que Que con si la actriz fuerza fuera tan complicado ¿Otro? ¿Listo? Falta otra, pues no sé dónde esté Malito Ahí está ¿Ya? Malito Ahí está Ah, muy bien Creo que esto está un poco fácil Creo que ni voy a hacer nada en este capítulo Nada más voy a matar monillos ¿Qué tenía que hacer? Oh, sí, buscarle el arpa No, pero no era colar, no sé Hay ¿Qué hay que empezar a matar a estos? Plantillas Bueno, ahí está Ah, me falta esta Espérate Listo Qué cosa tan complicada O qué cosa tan molesta, más bien ¿Otra vez? Ah, no, pues si yo tenía escudo Toma, trancazo Ja, ja, ja Ok, listo Ah, me falta que también me pongan enemigos No sé, no pueden poner otros enemigos Nada más las armaduras Ah, y de estos Muerte Muerte Listo Que es menos Medio complicado Alcima me Me bajaron vida ¿Otra vez? No, no se combina de plantería con ¿Y dónde están? ¿Dónde están? ¿Hay que juntarlas? ¿Ponerlas en línea? No, 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 no Espérate Espérate Oh, mira Puedo hacer eso Oh Eso no lo sabía, eh Muerte Dios Desvuela Aquí falta una Espérate, canija Listo Ahí falta una pernita Nada más Ok, ya está muerto También Vámonos ¿Es en serio que voy a tener Que mandar todas las piezas así? Ah, a ver Una de estas Ok, ¿por qué se esconde? Está animando un jarro ¿Cómo caben en un jarrón? Bueno, si un payaso Bueno, varios payasos caben en un ¿Cómo se puede? ¿Un carrito? Ok, ese no puede caber en un jarro ¿Pero si existe eso? Toma No, pero es muy lento No hago nada Toma No, mejor le pego yo Antes que salga, ¿no? Esto ya se acabará Díganme que sí Creo que tengo que cortar ya el video Ah, pobrecito Ay, no No me digan esas cosas No, esas cosas no ¿Ya le hizo? Creo que ya Ahí está Vamos Están los eléctricos también No No, esas cosas no Creo que sí Sí me conviene congelarlo La vuelta Link Vuelta, vuelta, vuelta Ok, eso fue medio complicado Ya me quiero mucho Esas cositas Ah, bien Ya se le caían las alas Toma, jueguito Ah, bien Suéntenme Vamos Ya Ya, ya, ya Díganme que sí Ah, ok Vamos en Bueno, con que me curen No me quieren curar Eh, pues vamos a recoger Nada más las rupias Por diversión Ok, ya estoy un poco dañado Y a parecer falta otra planta Ah, no Ya está Ok, me voy a enfrentar A un malo acá Ah, mira este Se parece al Del Cereal este ¿Cómo se llama el tucán? Ah Ah, se me olvidó El tío ¿Cómo? Tío Sam Ja, 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 ja Tío Sam dejó de hacer cereales Y se vino a Zelda A Zelda la malo Ah, saca sus colores De sus cereales Ven No Vente para acá ¿Por qué está comenzando la vida? Ok, listo Ah, no ¿Todavía no he listo? Ah, parece que me vieron a dar La La Bueno, el pedazo de la trifuerza Ay, no ¿Cómo eliminamos esas cosas? Toma, toma, toma Quedales antes que despierten Ah, no, 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 no Qué buena puntería de dos flechas de mechitares O también Mata, mata tu compañero, mata tu compañero Toma No he acordado de esas cosas tampoco, eh Y ya mueret Bien, bien, bien Sientestela Es como el sótano de los retos, ¿no? Ah, y esas cosas que son Oh, aquí hay bombas Toma, toma, toma Cometela ¿Dónde están mis bombas? ¿Dónde están mis bombas? Aquí están ¡Ja, ja, ja, ja! Y se la come Andale, cométela Así de fácil Bueno, fue muy fácil, ¿no? Ok ¿Siguiente sala? ¿Y aquí qué encontramos? Más los que salen de un... ¡Oh, no, 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 no! ¡Chin! Aquí encontrarse no puedo Toma Ahí está Ok, para esas manos también les vamos a meter una bomba ¡Ja, ja, ja! Antes de que me salgan, yo los saco Ok, muerte Ah, quedó muy lejos Sí, quedó muy lejos Ándale, güey ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, mi plano era venir por una... Un pedazo de la trifuerza Créanme que... Que era lo que menos esperaba Pero bueno, así me ponen ¿Quién es el de Larpa? No, no sé si era Colami No era Colami ¿Quién era? Ah, muérete Ok, ¿dónde está mi... ¿Dónde está mi boomerang? Sí se las puedes bajar, ¿no? Ahí está No, va al revés, tú ¿Qué le haces para allá? Bueno, mientras vamos a pegarle a este No, esa es ¡Muerte, canija! Next Estoy ya clavado con esto Pero ya quiero que se termine 50 minutos de grabación No Estoy bien, ¿no? Ahí están las armaduras Acabamos con los más rápidos primero Yo no recuerdo cómo matar a estos Ah, les tengo que agarrar con la espalda Listo Son perros, ¿eh? No me había dado cuenta que son perros Listo No me dejó nada, hijo de mal Ay, así le dije No, mejor es una pieza nada más de corazón Para formar otro corazoncillo ¿Otra vez? Bueno, toma 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 Oh, es que hay un grupo Llegó un, este ¿Cómo es Sam? ¿Tío Sam? Y me quemó el hijo de mal Ok Siguiente sala Ya, por favor Ja, ja, ja Ya sé ¿Cuántas salas van? Debería haber hecho el contadero de salas Ok, creo que esas las puedo matar rápido Ahí está Venimos las calacas Ay Que estos vamos rápido ¿Por qué van más rápido? Cómetela ¡Cómetela! ¡Chin, chin! Que ese Eso ya no está tan fácil Cómetela No, pero dale No, pero dale No, no, no No, ¿por qué no latino? Ahí está Ahí está Sí, ya Ah, chico Vamos a la mente A ver, toma Ya ¿Por qué los enemigos Anteran tan No, voy a decir ¿Por qué no le quitaron Esa debilidad? ¡Vamos! ¡Ah! Está difícil conseguir La pista de la trifuerza Son siete Ja, ja Ok Ay, ¿por qué no me marcó? Vamos a extraer un escudo Tengo la flecha Ok, no sirve ¿No? Ok, no funciona ¡Vámonos! ¡Ah, pedale, Link! Una bomba, ¿no? Toma No ¡Esplota, pinche bomba! ¡No! ¿No puede ser que también Tiene un escudo? No Aquí yo morí Aquí yo morí Aquí yo morí No, 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 no No, esperate No, no, no 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 ¿Y ahora? ¡Chin! Fin de la partida ¡No! Sí, quiero guardar A seguir Tengo súper fuerza Debería poder Contra esos cabrones ¡No! ¿En serio? ¡No! Y valió ¡Hijos de su madre! Bueno, por el momento Es difícil Que tengo que conseguir Más corazoncillos Pero la próxima vez Que lo Bueno, que venga A recoger esa cosa Voy a hacer un súper corte Ahí hasta donde me quede Pero bueno Yo lo voy a dejar hasta acá Entonces ¡Ah, que sacerdote! Entonces si te ha gustado El video Deja tu like Comenta acá abajito ¡Ja, ja, ja, ja! Suscribiros al canal Y nos vemos En el siguiente video ¡Suscríbete!